¿Tenemos recién una fecha de apertura para el zoológico ya o todavía no hay fecha de apertura? Ese proceso lo está llevando a cabo el Departamento de Recursos Naturales que tiene que cumplir con todos los objetivos. Nosotros queremos tener una jurisdicción que vele por el bienestar de los animales y que esté en cumplimiento total. Hasta cuándo y cuándo eso no se lleve a cabo, entonces no se le dará el curso justo a ello. Cuando se puedan demostrar los objetivos de cumplimiento, entonces la Secretaría de Recursos Naturales estará haciendo sus pronunciamientos sobre ello. Es una cuestión de cumplir y es una cuestión de tener el mejor interés del bienestar de los animales en vez de cuando se toman estas decisiones. Es que la decisión ha llegado de parte de algunos estudiantes de diferentes universidades que realizaban sus estudios científicos en este lugar. Y entonces desde que está cerrado por el paso del huracán no han podido a los estudiantes continuar sus investigaciones y desde el punto de vista de la educación es más que necesario. Lo entiendo y lo comprendo. Es una cuestión de balancear el cumplimiento con eso. Es una prioridad. Queremos asegurarnos que nuestros estudiantes puedan tener su espacio, pero se tiene que cumplir también. Gracias por ver el video.